Hola a todos, mi nombre es Irene Ros y soy la encargada de orientaros en el módulo 4 del itinerario formativo de innovación didáctica. Seguro que muchos de vosotros sois profesores en educación presencial. Seguro que a muchos os gusta poner en práctica trabajos grupales para que desarrollen los alumnos a lo largo del curso. Claro, como se encuentran físicamente en el mismo espacio, nos parece que les resulta fácil organizarse. Y es que como todos sabemos, una de las competencias clave en la etapa universitaria es el trabajo en equipo. Pero, ¿y en las asignaturas online? ¿También promovéis tareas en equipo? Espero que así sea, porque aunque cueste más trabajo, tanto a profesores como a estudiantes, es factible aplicar metodologías de trabajo en equipo en la educación online o semipresencial. El fin de este módulo es precisamente ver algunas claves para poder aplicarlo. No olvidemos que los alumnos de titulaciones semipresenciales han de adquirir las mismas competencias que sus compañeros. Si es en diversas metodologías o técnicas de trabajo en equipo. Vamos a conocer las tres principales que son las que conviene diferenciar. En primer lugar tenemos el trabajo en grupo. En él pedimos a los estudiantes que realicen una tarea entre varios compañeros sin más limitaciones que la propia entrega de la misma. Normalmente, si no ponemos más requisitos, los estudiantes se reparten el trabajo en porciones y después lo unifican en un único documento o archivo para la entrega final. También existe el aprendizaje colaborativo. En esta metodología, el resultado de la tarea no es una simple repartición del trabajo, sino que intentamos que cada estudiante del equipo aporte sus mejores ideas para que la tarea se realice de la mejor manera posible. Por último, está el aprendizaje cooperativo, que es diferente al colaborativo. El aprendizaje cooperativo lleva asociado el trabajo conjunto y consensuado de todo el equipo de estudiantes, con el fin de lograr el mejor resultado posible de la tarea, tanto para cada alumno en particular como para el resto de los compañeros. Es decir, cada componente aporta lo mejor de sí mismo para que todo el equipo gane. En este curso nos vamos a centrar en el aprendizaje cooperativo, pues pensamos que es la mejor forma de trabajar las habilidades sociales e interpersonales, es decir, la competencia de trabajo en equipo. Y es que de lo que se trata es de que estudiantes con diversas capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje aporten lo mejor de sí mismos para lograr un fin común. Sabemos que cada persona es distinta y hemos de conseguir que los estudiantes aprovechen esas diferencias para lograr el éxito en las tareas que les encomendemos. En palabras de Pere Puyolás, la heterogeneidad es algo inherente a la naturaleza humana. Pretender combatirla, anularla e incluso reducirla es inútil. Es más útil buscar la forma de gestionar la heterogeneidad en lugar de pretender una homogeneidad imposible. Según Johnson & Johnson, grandes expertos y pioneros en el estudio del aprendizaje cooperativo, este es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Como venimos diciendo, a través del aprendizaje cooperativo, cada alumno como miembro de un equipo aporta sus conocimientos para que él y sus compañeros aprendan lo máximo posible. Cuando aplicamos aprendizaje cooperativo conseguimos aumentar el rendimiento de todos los alumnos porque tienen que esforzarse por aprender y conseguir que sus compañeros aprendan. Establecer relaciones interpersonales entre los estudiantes de tal manera que respeten la diversidad y comprendan que todos somos diferentes y que eso nos hace mejor grupo. Motivar otras formas de trabajar que permitan adaptar los procedimientos propios a los de los compañeros con el fin de obtener el mejor resultado posible. Hay dos aspectos fundamentales que no debemos olvidar a la hora de aplicar el aprendizaje cooperativo. Por un lado que este es compatible prácticamente con cualquier otra metodología didáctica. Y por otro que la función del profesor es guiar y orientar el trabajo del equipo, nunca imponer una forma de trabajo. El módulo en el que vamos a trabajar se divide en tres partes. Comenzamos viendo en qué consiste el aprendizaje cooperativo de manera general. De esta forma conoceremos la metodología con todos sus elementos, características y roles que pueden adoptar. En segundo lugar hablaremos sobre su aplicación en las enseñanzas online o semipresenciales, cómo diseñar la actividad y cómo formar los equipos y también cómo materializarlo en el aula virtual y en otros canales de comunicación. Además comentaremos qué y cómo evaluar las actividades cooperativas que propongamos. Para terminar el módulo trataremos las dificultades que conlleva aplicar aprendizaje cooperativo, cómo gestionar los conflictos que puedan surgir, cómo debería ser la organización interna de los equipos y de qué manera conseguir la integración de los miembros en los grupos. A modo de conclusiones mostraremos algunas experiencias de aprendizaje cooperativo en educación semipresencial. De esta forma podréis comprobar que se puede llevar a cabo, aunque sobre todo al principio cueste un poquito de trabajo ponerlo en marcha. Veréis, en la educación semipresencial el estudiante debe disponer de libertad suficiente para poder organizar su propio trabajo. Sin embargo, no debemos olvidar que uno de los aspectos más valorados a la hora de entrar en el mercado laboral es la capacidad de trabajar en equipo. Desde aquí, desde la universidad, debemos favorecer la adquisición de las competencias sociales e interpersonales. En plena revolución tecnológica no estar físicamente en el mismo espacio no debería ser un impedimento. ¿O acaso no disponemos de medios suficientes para comunicarnos? Tenemos alumnos del siglo XXI que dominan los teléfonos móviles y los ordenadores a la perfección. Podéis estar seguros de que serán capaces de aprender juntos. ¿Aprendemos nosotros con ellos?